bienvenido acuario a tu lectura del 16 al 31 de diciembre vamos a ver acuario que tiene que decir el tarot para ti me voy a enfocar en esta primera parte en cómo va a estar tu energía cuál va a ser ese tema o el acontecimiento más relevante de estos próximos días y ya luego comenzamos a ver escenarios más específicos en cada una de tus áreas por supuesto incluyendo el amor si es primera vez acuario que estás por acá escuchándome soy maya luna y aprovecho para invitarte a que te suscribas a mi canal y que le des allí a la campanita y así cada vez que yo comparta tus predicciones acuario aquí te va a llegar esa notificación y podrás ser uno de los primeros en ver tu horóscopo vamos a ver acuario cuál es tu arcano y te sale ok te sale el arcano de el 4 de tentáculos esta es una carta que básicamente me habla sobre en principio abundancia prosperidad logros merecimiento como una sensación de puede que me haya costado yo siento que para muchos acuarianos se habla de volver a empezar de lo que perdí de renacer y puede que no estés en la misma situación que estuviste en algún momento puede ser que antes estaba mucho mucho mejor puede ser que hayas perdido algo que te hayas transformado que no estés ni siquiera en el mismo lugar o con la misma persona pero de alguna manera acuario yo siento que tú vas a empezar a buscar la felicidad en las cosas simples y pequeñas en la vida y que progresivamente vas a ir sembrando para y o apostando por cosas mucho mayores es decir veo como una como mucho agradecimiento te veo en el aquí y el ahora y valorando cosas que a lo mejor antes tú decías después que yo pasé por esta situación yo ahora ahora valoro más mi dinero me valoró más valoró más mi valor valoró más a mi familia pero veo que comienzas a disfrutar y a valorar cosas que no era que antes no valoraba pero no no leo no las bajas no las veías de la misma manera con el mismo valor que tienen ahora en tu vida eso por un lado para no ponernos tan filosóficos acuario también te hablo de que en términos de amor en términos de esto es lo que yo estoy dispuesto a dar y seguramente como ya pasaste por tal situación ahora te va a costar un poquito volver a creer te está costando un poquito volver a ver esa persona con los mismos ojos puede ser que con esa persona que te interesa como han pasado por ciertas situaciones ahora tú sientes que necesitas como resguardar algo por ejemplo no puedo volver a confiar en ti por ejemplo no sé si quiero avanzar en esa negociación hasta leer muy bien los términos las condiciones porque puede ser un tema de dinero puede ser un tema de recursos de este es mi trabajo esto es lo que vale y si no le doy el valor yo entonces quién se lo va a dar entonces si te veo allí como es más yo ni siquiera lo veo como egoísmo estas cartas podría hablar de un poquito de egoísmo pero yo lo veo como un egoísmo si es egoísmo es un sano egoísmo yo lo veo más como una introspección y lo veo como una reafirmación de lo que sé que valgo no necesito que tú me lo digas no necesito que tú digas cuánto vale mi trabajo esto es lo que vale y si se trata de la confianza acuario pareciera que en un momento tú la la diste porque sí porque porque querías como darlo todo en una relación porque para ti quizá todos son inocentes hasta que te demuestran lo contrario pero pareciera que ahí ahora va a haber como un cambio en el chip y no es que vas a ver a todo el mundo con cara de sospechoso pero ahora es ya va en la medida en que tú me vayas mostrando tu confianza o en la medida en que tú te vayas ganando mi confianza yo te la voy a ir concediendo ok y es que fíjate ese es el gesto que tú vas a hacer como que ya va un momentico eso no es regalado esto lo tienes que ganar vamos a empezar a darle forma a tu lectura acuario déjame concentrarme acuario para cerrar este 2023 ok acuario pero te vienen muy buenas energías o mejor dicho tienes muy buenas energías que anuncian que vienen cambios positivos para ti hay para ti movimiento mudanza un puede tratarse incluso hasta de una nueva relación pero sobre todo lo lo yo lo que veo con más fuerza acá acuario es que es un empleo es un nuevo territorio es un nuevo salario pero las puertas de la abundancia y prosperidad se te comienzan a abrir y todo lo que tú pudiste haber perdido en el pasado no te voy a venir con ese de cliché de que ahora la vida te lo va a recompensar multiplicado por 7 no pero ahora vas a tener la oportunidad de empezar de 0 de empezar de 0 pero yo me voy a volver a levantar y voy a aprovechar cada una de las oportunidades que se me están presentando aquí hay como una especie de recompensa hay como un bueno pude haber perdido esto pero ahora tengo la oportunidad de volver a levantarme y volver a edificarlo y fíjate que el haz de oros también mira me habla sobre y aquí desarrollo la siguiente idea tú te vas a ir para un lugar te van a ofrecer algo de otra empresa de otro lugar otras personas y yo te digo lánzate muévete arriesgate al cambio a la novedad porque allí es donde tú vas a ver dinero pero de verdad en el sentido en el que no vas a tener que agarrar un poquito aquí para pagar acá sino que eso te va a dar ganancias muy interesantes las parejas acuario con pareja mi querido mira es que qué te estoy diciendo yo aquí definitivamente fíjate vamos a continuar un poquito con la parte de la productividad ya vamos a hablar del amor definitivamente tienes que lanzarte a ese cambio a lo nuevo ok ahora en el amor para quienes ya tienen a alguien en su vida yo tengo que decirles una cosa aquí hay alguien que puede estar inmiscuyéndose en la relación y es el momento de poner party es el momento de poner cada quien en su sitio y los puntos sobre las y es ya sea de amiguitos amiguitas la cuñada la suegra ya va esto lo resolvemos entre nosotros dos no permitas que estas personas se metan en tu relación porque puede que algunos claro pueden tener la mejor intención del mundo pero aquí hay como como una especie de vampiros energéticos que lo que quieren es como mira como verlos separados lo que quieren es como crear cizañas dentro del vínculo entonces mucho cuidado por allí por otro lado acuario yo recuerdo acuario que en el horóscopo especial del amor de este mes de diciembre yo te hablaba sobre algo que tú vas a descubrir y yo te hablaba sobre la intuición yo no recuerdo si fue en el horóscopo especial del amor o en el de el primero al 15 de diciembre pero yo te decía a ti que tú ibas a descubrir algo y te voy a reafirmar eso que te dije si hay una sospecha si hay algo que tú dices mira es que mi olfato acuariano no se equivoca pues siga creyendo que no se equivoca porque aquí hay algo hay algo que puede quedar en evidencia y tú vas a decir es que yo lo sabía veo acá acuario es que de hecho puede llegar como por tu parte una persona y siento que esto podría causar un poquito de interferencia dentro de tu relación entonces manejate tú también bajo perfil hay algo hay algo como con si tú a ver vamos a hablar aquí clarito nosotros si tú tienes a tu pareja tienes tu novio tu esposo tu esposa y hay alguien por allí que te interesa yo te digo aquí entre nosotros dos en confianza yo no se lo voy a contar a nadie más que disfrútalo pero ya eso no va por ningún lado y no es el momento ni el camino ni la persona como para que tú vayas a arriesgar lo que tienes y tomes grandes decisiones ok no he dicho nada yo voy a continuar con mi lectura pero ya lo sabes ok y si es al contrario eso lo igualito eso ahí no es ahí no es así que toma las decisiones con base en hechos los hechos que van a hablar porque es por sí solos solteros acuario solteros que me dice el tarot para ustedes ok hay pero qué bonito para los acuarianos veo que se vuelven a enamorar hay mucha ilusión hay como yo no sé si será una nueva chispa alguien nuevecito de paquete un mensaje una una velada especial un hoy me escribió un hoy lo vi un hoy me invitó lo invito la invité y me dijo que sí pero hay algo tan bonito hay como una ilusión no te voy a decir que listo te veo con anillo en la mano el anillo para cuando pero si veo mucha ilusión también te voy a decir una cosa aquí hay alguien que a ti te gusta eso sí las señales han sido sutiles pero tú lo sabes hay una señal que esta persona te ha estado enviando y si por casualidad yo no creo pero tú eres de esos acuarianos que le cuesta como captar rápido cuando sí y cuando no pendiente porque te va a dar una nueva señal y va a ser así como por ejemplo imagínate tú un mensaje en nochebuena eres lo más lindo que me pasó este año o sea yo siento que esta persona te va a poner pero allí al frente de ti como que mírame te lo estoy diciendo ya no haya como decirte lo que quiero algo contigo que tú me gustas eso sí yo siento que aquí no es para precipitarse esto es como para ir poco a poco y ponerle fuerza pero no forzar si ponerle fuerza en el sentido de voy a seguir conociéndolo voy a volver a invitarlo voy a poner fuerza a esto pero disfruta cada etapa sin querer forzar mejor dicho disfruta cada etapa sin querer saltarte sin querer saltarte los procesos es decir el salimos se le hablamos el coqueteo no te me vayas a ir como acelerar ok acuario vamos ahora a cambiar de tarot acuario para darte su guía su señal o recomendación para estos próximos días a ver a ver a ver acuario me emocioné vale me emocioné contigo ok vamos a ver cuál es tu cartita y te sale el arcano del colgado hay un poquito de ansiedad que vas a tener de hecho esto yo lo veo mucho sobre lo que te comentaba al principio de cierta resistencia como un poquito de desconfianza y para las parejas así se va a manifestar para algunos solteros como será que creo será que no será que vuelva a confiar será que no yo quiero ir poco a poco yo no me veo todavía así como quedándolo todo yo quiero conocer esta persona quiero así yo te veo como un poquito prudente en ese sentido y para las parejas bueno aquí sí yo les decía que puede que se presente o tú lo percibas como ansiedad pero a veces es tu intuición diciéndote que algo está pasando y es algo que te va a tocar resolver no te digo que eso te va a cambiar la vida que se va a terminar no pero si es algo que hay que resolver para que tú puedas estar tranquilo para que puedas estar en paz y no tengas allí como ese esas alarmitas que a veces se pueden estar detonando pueden estar sonando y no te dejan como disfrutar el aquí y el ahora así que sea lo que sea se va a descubrir y o lo vas a poder resolver acuario espero que te haya gustado esta lectura gracias por acompañarme por acá como siempre recuerda suscribirte a mi canal feliz navidad feliz año nuevo y que tengas una excelente semana